Bienvenidos a Fechas Pasadas, vamos a comenzar con un partido allá por el 2008 entre Wanderers y Peñarol. Y en Peñarol estaba Ignacio Medina, un pasaje no muy extenso. Equipos de Medina, Cerro, Olimpia, Deportivo Manta, Plaza Colonia, Liverpool, Boston River y esto una vez que estuvo en la red. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gamarelo! ¡Gamarelo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Fernando! ¡Estamos prontos! ¡Se mueve, se mueve, se juega, se juega! Wanderers Peñarol por la Copa Uruguaya Coca-Cola en esta producción de Tenfield. Diez años compartiendo tu pasión en la pantalla de BTV con Gol TV para toda América. Ahí va Matías. Para el bohemio, el tiburón Siempre anda en la vuelta Buscando comida, el tiburón Con oficio de área Con impecable suficiencia Para resolver cada jugada El otro día lo vimos muy bien en el primer tiempo Hasta físicamente exuberante para los 38 años que tiene Y se lo dijimos a Costa el otro día en Sin Límite Se viene Corujo Ahí va Corujo Al otro lado la pelota para Ortiz Pecho de seda para que duerma de Carlos María Morales Apunta al 15, jugó para Fouad de Huile Le da al arco La mano te da Noguera Está tirando de afuera Wanderers Con los 30 y pico, ¿no? Porque este fue de Fouad de Huile y el anterior había sido Morales Porque uno vio en un horizontal Y en este Noguera hay palma justo Para tocar la pelota por arriba El remate del capitán frontal de media distancia Fuerte, al medio del arco Sorprendiendo al arquero que reacciona bien Carlos María Morales prueba al arco Remate afuera del 15 E intento el del veterano, ¿eh? Sí De afuera del área, de lejos Con ese olfato de gol que siempre decimos tiene Carlos María Morales No importa la camiseta que defienda Ahí está La ve venir como la anterior Como la que le había pegado notable De volea y que estrelló en el horizontal Acá intentando sorprender a Noguera que estaba adelantado Ortiz Toque de Asconegui Lateral del 6 para Chávez que aparece solo Domina Chávez Morales, devolución para Chávez Va habilitado el 10 Ahí va Chávez Noguera La tocó el arquero, señores La quiso meter contra el paro el 10 El arquero Noguera la saca al córner Darío Darío Va Cabrera a observar, a ver dónde está la pelota La bicheteó de lejos Y le dijo dele Péguele Lo autorizó Flota al coba Lo agarra la cerda Centro, cerrado Cabellazo al medio Busca Franco ¡Gol! ¡Medina! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Ignacio Medina, señores Uno de los debutantes carboneros La manda a guardar exactamente en 23 minutos del primer tiempo Pega primero el carbonero aquí en el Prado Peñarol uno Wander al cero El Nacho El Nacho Medina en el segundo palo ¿Dónde puso la barrera Cabrera, eh? Cuatro metros y medio ¿En la mitad? Llega Antonio Pacheco Saca al centro Cabezazo Darío ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Darío Rodríguez, señores Encuentra la cosecha por la azotía Centro del tono y Pacheco Cabezazo del seis Saca dos goles Peñarol En el final del primer tiempo En las alturas Peñarol dos Wander al cero El seis Octavio Darío Rodríguez Por arriba el segundo El envío Que va interceptando Darío Rodríguez Bueno, la aguanta Sacó para Pacheco La espera Franco Vino para Charlie Habilitado el 20 Tapó el arquero Le quedó a Franco Viene Franco No pasó nada No pasó nada Piretazo Piscinazo del siete Eso es lo que indica Cabrera Se viene el chiche Corujo Va Matías Corta bien Omar Pérez Y más atrás viene Octavio Darío Rodríguez Lo traba Fagundes Gana el ocho Omar Pérez Ahora sí comete falta Tiro libre Renzo Posi pone el tercero Para Tacuarembó Que arranca muy bien El campeonato uruguayo 3-0 Frente a Bella Vista Y arranca Que de hud Para Tacuarembó ¿No? Cerró largo ayer Que era la otra atracción Del interior El envío de Corujo Arriba Alcoba Salta Telechea Asconegui que lucha Asconegui que va La deja corta Asconegui Recibe el mono Telechea La jugó para Chávez Afuera Contra el palo Señores Contra la red Los de la tribuna Gritaron Gol Cerca Muy cerca Wanderer Denle cuento Ahí viene el centro De Corujo Arriba Lucas Con Arias Complementa el Tony Pacheco La va a buscar Charlie Que va con dos jugadores Uno es Peña El otro sortiz Que es el primero Engancha Le va a quedar espacio Al Tony Pacheco Por el otro lado Le queda espacio Al Tony Pacheco Por el otro lado Le sigue quedando Pero igual la tiene Charlie Le pega el arco No se fue Viene un hecho histórico Señores En Wanderers Y aquí en el fútbol uruguayo Atención Para el juego Cabrera 55 de match 55 de partido Se retira el 16 Emiliano Telechea Ya está en la cancha El 14 Juan Manuel Morales Histórico señores Padre e hijo En la cancha Lucas en la salida Para el bohemio Pelota profunda Para Chávez Que va habilitado Se viene Chávez Por el descuento Gol 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 De Wanderers Diego Chávez Señores El centro delantero Aprovecha el espacio enorme Que queda en el medio De los zagueros Entre el coba Y Darío Rodríguez Descuenta el bohemio Que se pone a tiro Ahora gana Peñarol 2 a 1 El descuento De Diego Chávez Otro pase largo Para bueno Llega el 20 Para definir Charlie aguantando Nada en centro Al otro lado Para el banco La alcanzó Como pudo En el aire La tomó El 7 Cerca Peñarol Del tercero Sigue Asconegi Se filtra Asconegi Jugó con De Los Santos No sale a marcar Nadie de Wanderers Baxter Corría La hace circular Peñarol Por la cancha Del Viera El 9 Mantiene Otra vez Con Asconegi Omar Pérez Ahí viene El loco Omar Pérez El centro largo Para Baxter Cabezazo Buscando a Pacheco Le queda bueno Y el arquero Señores Sergio Martínez En una formidable Atajada Evita Evita el tercer gol De Peñarol Era el partido Apareció el polaco Santiago López Agustín Peña Se refugia Peñarol Mantiene el 2 Otra vez para López La sacó para Corujo Vino para Peña El centro largo Final del fútbol Por la Copa Uruguaya Coca-Cola Victoria Visitante Peñarol 2 Wanderers 1 Nos vamos por Ruta 5 Hasta el Goyenola Donde Tacuarembó Espera en el 99 A Bella Vista Un partido Que se va a definir En la hora Por obra y gracia De un volante Que luego Se va a ir Por 15 años A Italia Para convertir Entre otras cosas 50 goles Tocó con Gareca Otra vez con Ortiz Atención Que se viene Rodrigo Lemas Por este costado Puede meter el centro No llegó Para la volea Alonso Gol 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 De Bella Vista El número 13 Luis Ortiz El mexicano En 21 Uno del primer tiempo Anota el primero Para la visita Bella Vista Gana 1 a 0 Y le rechaza Ruso Mando Le quedó Otra vez a Peirano Atención Atención El remate Gol 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 De Tacuarembó Escoto El número 10 En 44 minutos Del segundo tiempo Empata el partido En Tacuarembó Tacuarembó y Villavista Están 1 a 1 Gol La cabeceo Alonso Le quedó a Giacomassi Gol 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 De Bella Vista Guillermo Giacomassi El número 8 Prácticamente en el final En la réplica Pone el segundo Para Bella Vista Bella Vista 2 Tacuarembó 1 Pita Gijón En Tacuarembó Victoria Visitante Ganó Bella Vista 2 a 1 Frente a Tacuarembó Tizermo Giacomassi Tres puntos importantísimos Y casi podemos decir De oro Si porque Se lograron en la hora Y Se esperaba Se esperaba ganar este partido Pero se complicó muchísimo Porque era un gran equipo Juego muy bien Tacuarembó Y La verdad que sorprendió muchísimo Que buen momento de Montevideo City-Torque En este torneo Torneo en el que va a terminar Por detrás De Nacional Y de Rentistas Que lo van a definir entre sí En una final Aquí Lo que pasa Entre el Torque Y Liverpool El Mamaris Mendy Se mueve a Allende La pelota a la izquierda Viene para Teutern La marca de este lado De Pereira También colaboraba Escobar Ya le queda Otormin Para Teutern Habilitado adentro ¡Sí! ¡Gol! ¡Allende! ¡Gol! ¡Sity-Torque! Señoras y señores De Allende Apareció el chilino Solito Una buena triangulación Ofensiva Y el gol A los 12 A los 12 Del primero Torque 1 Liverpool 0 Mirá que buena pelota Metieron para Escobar Va llegando Escobar Contra Teutern Escobar Descargó Ocampo ¡Gol! 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 El Liverpool Agustino Campo ¡Qué zurdazo! ¡Qué sacó! Inatajable para Fier Barín Señoras y señores 16 y medio Empata Liverpool 1 a 1 Y en el centro de Esquerra ¡Scoto! ¡Gol! ¡City Torque! ¡Scoto! Carambola ahí adentro después de la gran atajada de Berín Que también metió una buena atajada en esta Pero todo no puede Sobre el final, 2 a 1 arriba Torque Hace unos minutos decíamos Escoto aparece por todos lados Volante por un lado, por el otro Sorprende, llega Y ahora llegó como un 9 para definir Después del rebote La intervención notable otra vez del arquero negro y azul Y otra vez Dos oportunidades, el rebote de Escoto Y el 2 a 1 para prácticamente cerrar la primera parte Nos metemos en el archivo de viejas pasiones Sacamos el rollo Que ahí estaban los materiales Para observar una entrevista en piso Entre Carlos Bueno y el Horacio Horacio Peralta ¿Por qué? Porque en la fecha siguiente A lo que era esta fecha Este fin de semana Que habían empatado los dos grandes Se jugaba el clásico ¡Suscríbete! 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 Encargados de dirigir el partido Señoras y señores Es el momento de jugar Para Cerro Largo y para Nacional En el Estadio Raúl Sotumino Estamos en vivo Hacia todo el país El fútbol uruguayo como nunca lo viste Y ya en la primera pelota peleada por Cantera Así busca el exdeportivo Maldonado Trata de escapar de la marca de Zogui A derecha va Igual cierre Sacundo Rodríguez A la pelota Alciga el costado derecho Cabezazo hacia adelante Un pelotazo largo de Polenta La pelota pica y es de Domínguez La pelota detrás Tiene para Gabrieli Ahí va Gabrieli con el centro Segundo palo pegó en el palo Fue bueno en el horizontal Se salvó de milagro Pero no ha pasado el peligro Para el equipo de Daniel Ocampo Pica y es de Domínguez Manos firmes De segundas Para el ecuatoriano Señoras y señores Y lo horizontal Atacó por el arquero De cerro largo Y va Carvalho Por el centro Cabezazo Y Domínguez Domínguez la manda al córner Señoras y señores Nacional estuvo muy cerca Otra vez con Cantira El número 30 Lo hace atajar al ecuatoriano Acá está Mirar y comentar Juan Carlos El gozo de Domínguez Un animal Que va parado Con los brazos Dejeros A llegar Más allá de que Tenga el mérito Cantira De ganarle la posición A Chaguero Campo le va a pegar Lo van a buscar seguramente Al alto Rizzo Y a Cantira Que tiene unos cuantos goles De cabeza Dentro de Ocampo Le pido Gol Rizzo Gol El nacional Señor Rizzo Apareció una de las torres Una de las contrataciones Del equipo tricolor Para este torneo Clausura Lo cantea antes Juan Carlos Rizzo Y el cabezazo Nada que hacer Para Domínguez Nacional Pega primero En el estadio Gollenola Gol de Rizzo Nacional Uno Cerro largo Cero Va a pegar Ocampo Otra vez buscando La altura De la que ya Ha sabido Sacar buen rédito Como la de Rizzo Centro Que viene arriba Pudo cabecear Rafa García Acosta El cabezazo A la zona central Le va quedando A Di Llorio Corre Termini La va teniendo Paiva Viene para Di Llorio Pisa el área Di Llorio Faula fuera del área Faula fuera del área Faula fuera del área Y atención con esto Atención con esto Hay novedades En Nacional Miguel Abajo Roja directa Es Roja directa Roja 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 directa Vean el pase es muy bueno En este momento Se le pone en carrera Y está bien Por la falta Como se iba Si iba con pelota dominada Era la última posibilidad No estaba Con un jugador Que se le pudiera cruzar Ni siquiera estaba Parejo en la carrera Gana Nacional Un a cero Pero lo cierto Sotormín Tiene un tiro libre Que no ha tenido Aquí va Otormín Al arco Golazo 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 De Cerro Largo Señoras y señores Sotormín Tocó la pelota Notablemente El número 13 De Nacional Y capitaliza Lo que A Nacional Le ha salido carísimo Un tiro libre Quedar con 10 Y ahora El partido Empatado Menegoyenola Uno a uno Y van a última línea Gabriel y centro Para Cantera Otra vez Le busca el número 30 Disparo al arco Tapó Domínguez Tapó Domínguez Bien con el pie Cuando Primero Pudo ser destriza La pelota Le quedó Finalmente A Cantera Y Tapó Notablemente El arquero ecuatoriano Balón de Gabrieli De Andro Fernández Que la tira Hacia donde no hay nadie De Nacional Y se la lleva Ahora Trazante lo tiene Ahí va Trazante Trazante Va larga Trazante Tiro a Domínguez Domínguez Se quedó Con la pelota Un cachón Un hueco Que quedó Con el fondo Del equipo Para Channing Cástigo Aprovecha El bolso La tira larga Hacia adelante Para Din Diorio Que está habilitado Corre el número 10 De vuelta De la punta Medio Encite Din Diorio Saca el intento Al arco Rochette Le queda Otormín No pudo definir No pudo definir Otormín Pero no ha pasado El peligro Para el bolso Otormín Con otro centro Para Din Diorio Rochette Domina el arquero Manos firmes Y seguras Para el arquero De Nacional Cuenta rojo Diorio Buscó la diagonal Cuatro Y después Se lo ató La pelota Se eleva Toma mayor velocidad Va muy bien Igual Saca las manos Un poco más arriba Reserva la tapa Y se va Se va Ferreira Segunda Tarjeta amarilla Roja Para Martín Ferreira En Cerro Largo Nosotros Se va para afuera Si acordá la falta Falta De cantera Tres cuantas partes De terrestre No pero es la que Se tenía dominada De canapal Y esta falta La que se está Caldo Codo Barriga Pienso de estación Parque amarillo La otra La anterior La anterior Que provoca Que ahora Pudo el final Y la que abandona Quedan Solo 60 segundos Para entrar A jugar La adición Que ya seguramente Se las va a acotar Gabriel Hernández Viene Leandro Fernández A la última línea La hizo notable Ahí va Leandro Ahí va Leandro Toque Va al medio Atrás Domínguez Domínguez Intenta sacarla Cerro Largo Le queda Leandro Travesa Ahí va Leandro Lo trabaron Afuera Corner Corner Tiro de esquina Para Nacional Se salvó Del milagro Cerro Largo Quedó pidiendo A mano Leandro Ahí está el remate La pelota Alguien rebota En el pecho Se pierde Tiro de esquina Que va a buscar Otra vez Nacional Para empatar Cerro Largo Y Nacional Seguramente Se va a terminar Con los tanques Rochette Pinta Batonte Es el cierre Del partido Allí en el estadio Raúl Setomino Goyenola De Tacuarembó Debut Para el equipo Marachán Y para el tricolor En el marco De este torneo Claustura Con empate Cerro Largo Uno Nacional Saludo Nos vamos Los esperamos En la próxima edición De Fechas Pasadas A los sapiens Suaves Razón Ya Ya Las